Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de hambre, recuerda le puedo andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y aguililla Donde los gallos son finos y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares, me llevo dejando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterrizan cualquier milpa Además el día que caerán, caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona, porque así les convenía Ya les vino grande el saco y me borran de la lista Nomás regreso a Chicago, ya les pagaré unas cuigas Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada, me falló allá por Zaguayo Yo soy Tarasco Noctivo, pronto les daré su pago Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterriza cualquier milpa Además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba ¡Ay, qué doble! ¡Fierro!